Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si esta comunidad la rockea o la rockea. Para ver esta prueba, le voy a pedir amablemente que se pongan todas y todos de pie. A ver, nos ponemos de pie, un segundito. A ver, a ver. Muy bien. ¿Qué vas a inventar? No sé lo que te juro, te estoy siguiendo. No, no, esto se me acaba de ocurrir. Ah, si te acaba de ocurrir. Sí, sí, porque te di cuenta. Tengo la duda, a ver si esta comunidad rockea o no rockea. A ver, vamos a hacer una consigna bien fácil. Bien fácil. ¿Cómo venimos de coordinación? A ver, fácil. A ver, eso, pero todos y todas juntos. Un, dos, tres. ¡Ah! Y ahora me gustó más. A ver, una vez más, a ver. Un, dos, tres, claro. Un, dos. Me encanta. Veo que este equipo da para más. Sí, bueno, no sé a dónde vas. Yo le tengo fe, yo le tengo fe. A ver, sumemos una cosita más. Es fácil, es. A ver, un, dos, tres, todos juntos. Tremendo. No, no sabemos. A ver, para, 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 para. DJ, tenés un temita que me parece que tiene algo. A ver, a ver, a ver, ponelo, a ver. ¡Oh! ¡Dale! La parte cantada de mi voz. Ahí va. ¡Fuerte el aplauso! ¡Dice que la rockean! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Para todas ustedes! ¡Hombrosa! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Hombrosa! ¡Gracias! ¡Hombrosa! ¡Hombrosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando arrancaste el evento me dio mucha intriga y le pregunté al chat GPT también cómo ser una CMO y una directora de una revista que está buenísima como es Rocking Talent. Y Rocking Talent. Que es Rocking Talent, sí. Y me dijo algo muy interesante. A ver. Me dijo que es la combinación de diferentes habilidades. ¿Y sabés qué es verdad? Es verdad. Bien. Para todos los que no me conocen, yo soy Juli. Sí. Y soy periodista. Y Rocking Talent nació en medio de la pandemia. En realidad un poco Jaime y Fer me espolearon un poco lo que iba a contar acerca de Rocking. Pero Rocking es una revista alucinante a la cual amo con todo mi corazón. Y bueno, estoy un poco sesgada. Y soy de cáncer para Fede, así que soy muy romántica. Ahí está la revista. Un aplauso para esa revista. Muy bien. Y nació en medio de la pandemia porque en PDA no sabíamos muy bien qué hacer. No podíamos vender, no podíamos... Dijimos, ¿qué hacemos? Y nos dimos cuenta que éramos muy buenos conectando. Conectando personas, historias con diferentes organizaciones. Y que nuestra comunidad estaba con mucha hambre de conocer prácticas en medio de una pandemia donde estábamos todos con mucha incertidumbre. Bueno, no sé, nosotros estábamos desesperados. Todos, 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 seguro, sin duda. Y ahí nace Rocking con una idea muy, pero muy chiquitita que fue creciendo y que hoy está en un montón de países. De hecho, la semana que viene vamos a ir a Costa Rica. ¡Epa! Recién me estaban mostrando la invitación porque estamos lanzando Rocking en Costa Rica y estamos muy, pero muy contentos. Y Rocking lo que busca justamente es poder amplificar diferentes voces y diferentes experiencias. Porque todos tenemos algo que contar. Todos, absolutamente todos. Y justamente nosotros desde PDA impulsamos ese autoconocimiento para que todos sepamos en qué somos buenos y cuáles son esos talentos que nos distinguen o que nos destacan. Y lo que justamente Rocking quiere hacer es ser una plataforma para no solamente exponer ese talento, sino que se pueda contagiar. Que cada vez más personas puedan empezar a contar sus historias porque son historias que realmente impactan la vida de los demás. De hecho, hoy tenemos a Dani que se animó a estar con nosotros. Esperá, 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 porque quiero hacer algo. Ahí está, para que no se me caiga. Que Dani es tapa. Soy tapa. Es tapa. No, quiero ver si... Soy la tapa. ¿La reconocen? Vamos, Dani. ¿La reconocen? Sí, ¿no? Estos están en la sopa, ¿no? Es imposible que no me conozcan. Es como que soy chiquita y me puedo meter en todos lados. Tranquilamente, tranquilamente. ¿Cómo fue hacer esta etapa, Dani? Bueno, fue primero una sorpresa enorme. La verdad que es una oportunidad grandiosa de, como decía ella, ¿no? De dejar una huella y de inspirar, seguir inspirando y motivando, que es un laburo que vengo haciendo hace cinco años ya. También atravesada por una pandemia, ¿no? Y a todos nos atravesó. Y la verdad es que cuando vino la idea, ¿no? Conocí la revista, dije, bueno, qué buena idea de contar lo que otros no cuentan. ¿No? Un poco lo que veníamos charlando atrás. Porque lo que yo siento respecto, por lo menos en discapacidad, que es lo que yo vivo, que es lo que yo cuento siempre, es que no se habla de discapacidad. Y no se ve la discapacidad. Entonces, obviamente que fue algo maravilloso que me hayan convocado. Y cuando me dijeron tapa, bueno, aún más, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tapa. Pero, bueno, en la entrevista, en todo, vamos por ese lado, ¿no? Por este desconocimiento y esta falta de información que hay respecto a la discapacidad y a contemplarla dentro de la diversidad. Y lo importante que es para las organizaciones y las empresas que tomen personas con discapacidad, recién hablábamos de la diversidad, que se tome a personas con discapacidad, que se contemple su potencial, porque tenemos mucha riqueza. Hay muchos profesionales, hay muchas personas que tienen mucho para dar. Y, bueno, que la discapacidad no sea un limitante para eso. Que las empresas no digan, bueno, no, me va a faltar todo el tiempo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde la voy a ubicar? Como una carga. Sino que se animen y hagan que finalmente la invitación es siempre a hacer más. Excelente, excelente. Muy bueno, es para aplaudir. Juli, ¿cuál es la esencia real de la revista Rocking Talent? Bueno, la esencia es... Qué pregunta complicada, ¿no? Difícil, ¿no? La esencia, en realidad, Dani, es ser uno. Ser completamente genuino. Nosotros cuando hacemos diferentes entrevistas queremos conocer el corazón de las personas, ¿no? No conocer lo que vemos en redes sociales o conocer lo que por ahí se ve en una página. Justamente lo que queremos es penetrar el corazón de las personas y que nos cuenten eso que tal vez no muestran, ¿no? Ese es el corazón de la revista. Por eso siempre convocamos a diferentes personas que inclusive tienen historias detrás de las historias, ¿no? Que por ahí es un director de una empresa, un emprendedor, pero queremos saber cómo llegó ahí, ¿no? Porque uno ve el éxito, pero cuánto esa persona atravesó para poder llegar a ese lugar. Recién hablábamos con Dani en el vestuario o Camerín, no sé cómo decirlo. Pero decíamos, hoy sos tapa, pero no fue de un día para el otro. ¿Cuántos años vos trabajaste para hoy estar en este evento y para poder estar acá y contar a la gente todo lo que hiciste? Es un montón. Entonces, eso es lo que busca Rock in Talent. No contar lo que se ve, sino contar aquello que no se ve. Qué buena pregunta esa. ¿Cuánto crees, Dani, que trabajaste para poder ser tapa de una revista? Mucho. La punta del iceberg, ¿no? Siempre está ese dibujito que se ve, ¿no? Bueno, supuestamente el éxito, porque depende para cada uno qué es el éxito. Pero está la punta y abajo hay un montón de constancia, esfuerzo, perseverancia. Y en mi caso, toda mi vida. Porque ser la tapa o tener la cuenta que tengo en las redes sociales, o dar charlas, o los espacios que estoy teniendo, son el resultado de toda mi vida. O sea, de pelearla, de pelearla con una sociedad que siempre me dio la espalda, o que el profesor de gimnasia le decía a mi mamá, no puedo hacer nada. Porque yo caminaba con la sortesis y caminaba mucho más despacito o distinto, como me ven ahora. Y bueno, y las 15 cirugías, y todo lo que pasé y atravesé para llegar hoy a contar lo que viví, y que las personas que me escuchan o que me leen, de repente digan, bueno, la verdad que yo también puedo llegar a algo. Y si ella pudo con estos desafíos o lo que le tocó, yo también puedo. Y eso, todos tenemos batallas, más allá de si te toca la discapacidad o no. Todos tenemos nuestras guerras, nuestras cicatrices, todos tenemos peleas todos los días. Yo siempre digo, no, bueno, yo soy una persona con discapacidad, pero yo no enfrento más dificultades que vos, que de repente te echaron del trabajo, o se te murió un familiar, o estás atravesando una enfermedad. Entonces, siento que la diversidad o la empatía, tiene que ver con posicionarnos desde el lado de, yo también, a mí también me toca, y necesito de empatía. Entonces, ¿por qué no la voy a dar si yo también la necesito? Mismas condiciones, mismas condiciones. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, fue un montón, ¿no? Toda mi vida, 38 años de, bueno, también una familia, tuve la suerte de tener una familia que me contuvo, si bien mi diagnóstico, bueno, no se puede ni decir, ¿no? Arterogriposis múltiple congénita. ¿Tenemos a decirlo? No. Difficilísimo. Ah. En ese momento no se conocía, no existía internet, que tanto estamos hablando de tecnología. Hoy no existía Google, ni la inteligencia artificial, ni Google para decir, bueno, artrogriposis. No, digamos que todo fue ensayo de error y siento que la vida es ensayo de error también, ¿no? Todo el tiempo estamos intentando y todo el tiempo nos caemos y nos levantamos y es así. ¡Qué fuerte! No tuve ni que pedir el aplauso. Muchísimas, muchísimas gracias, Juli, Dani. Muchísimas gracias por este momento tan lindo que nos dieron. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Rocky Talent! ¿Ahí? ¡Gracias!